Bueno, a nosotros se nos juntó esto con que tuvimos una crisis social bastante fuerte, manifestaciones desde octubre del año pasado, y después vino la pandemia, así que llevamos más de un año nosotros sin música en vivo. Como banda, primero nos tocó que justo habíamos terminado un disco. Alcanzamos a grabar el disco y empezó el tema de la pandemia. Entonces tuvimos tiempo para terminarlo. Obviamente la música en vivo es una experiencia, no sé, inigualable. Pero también el nuevo formato te ofrece posibilidades de hacer cosas diferentes. No sé, te puedes hacer una puesta teatral, no sé, algo que antes no pudiste hacer. No sé, por ejemplo, ya hablando un poco de negocios, es muy común que acá se vendían shows para asistir a un stand-up comedy, se vendían entradas virtuales. La gente la compraba, la vendía en su casa, no había problema. O se venden películas, no sé. Creo que la música también debería adaptarse un poco a eso de generación de contenido y vender contenido. En cuanto a la organización, es más o menos parecido. Siempre, primero conversamos de la vida. Pensamos en qué estás escuchando, qué estás leyendo. Y eso tratamos de mezclarlo también con lo que estamos pensando musicalmente. Entonces, tratamos de tener una idea antes de empezar un disco. Por ejemplo, el proceso de este disco fue... Habíamos estado tocando con instrumentos electrónicos y nos había gustado cómo sonaban las canciones. Pero siempre eran las mismas canciones, las canciones de nosotros adaptadas a este formato. Las canciones antiguas que habían sido compuestas en un formato orgánico. Y entonces, quisimos darle la vuelta a esto y hacer temas para este formato. Y después, en la creación de las canciones, ahí algunos llegan con ideas. Un par de acordes, un par de líneas. Y sobre eso vamos sumando. Aparte, en este formato, puedes ir probando mucho. La verdad que, o sea, como experiencia musical, fue muy entretenido. Fue diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. Y el resultado es muy bueno. Felicidades. Gracias, gracias. Realmente me gustó mucho el disco. Siento que también se separa de los otros trabajos que han hecho. Y eso es bueno, ¿no? Como músicos estar en evolución. Tratar de ponerse en un lugar en el que no estás cómodo. Y ver cómo sales jugando. Que, no sé. Así salen otras cosas. Salen otro tipo de... Sales resolviendo de otra manera, a lo mejor. Y eso puede ser que haga algo nuevo en tu sonido. O sea, obviamente, el movimiento y la fuerza colectiva te inspira y te empuja. Eso es innegable. Algo como por osmosis que te llega de todos lados. Como que el mundo te encuentra la razón. O la energía cósmica hace sentido. Las cosas confluyen. Y esto era lo que iba a pasar. Era obvio lo que iba a pasar. Es obvio lo que pasó. Entonces, también esas cosas como que pasan y te hacen sentido. Y hacen que tu círculo se cierre. O sea, de que tú hiciste una... Que creaste algo que estabas tratando de contar. Después viene una historia que ratifica lo que dijiste. Es como se demostró el teorema. Entonces, eso como que te da energía para seguir, a lo mejor. No sé si es la energía para crear. Pero a lo mejor la energía de que se están haciendo bien las cosas y puedo hacer otra más.